Pues nada clientes, comenzamos desde la derecha, comenzando con esos segmentos completados, vamos con un por ciento cinco Venga, este segmento de por tres, también que suban esas ganancias clientes, por ciento catorce, por ciento cuarenta y ocho Vamos ahí, este otro segmento de por dos, que sigan cayendo, 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 por ciento cincuenta y cinco clientes Nos colocamos ahora con el último segmento de por dos Por ciento sesenta y uno, por ciento sesenta y tres, y vamos a ver, este segmento especial, ojalá clientes, por lo menos un menor, un menor, un menor, un menor Ah, y un mini por veinte, qué lástima clientes Bueno, no se queda más multiplicador clientes, mini por veinte, se suma ese cómputo global Y por ciento ochenta y tres, exquisito clientes, para premiar esa zona cero con el número veintiséis de vecinos Enhorabuena clientes a todos los acertantes Gente, esta mina veintitrés, Fede nos da la suerte, Fede está aquí sin más clientes, Fede no da la suerte ni nada, por el estilo Por ciento ochenta y tres, mesita abierta para que puedan realizar sus apuestas Y máximos cada tres aquí puestos en pantalla clientes de clubs, a la cabeza con ese tope de ganancias, una buena por usted A ver, ¿de dónde soy, señores? Yo de aquí, Madrid, España, no fui creado, Play 69 Último segundito, clientes, para que puedan realizar sus apuestas Y que sigan hablando clientes, mesita cerrada nada más, suerte y ánimo para todos ustedes Veamos a ver, clientes, números de fuego, seis y veinte, muchísima suerte para todos ustedes Veamos a ver si cae, cliente Adri, suertuda, con el seis Repite con el veintiséis, clientes, seis más veinte, igual a veintiséis Doble con este numerito de esa zona cero, clientes Negro paripasa de la tercera, docena y segunda, con una sección de vecinos del cero Enhorabuena dos jugadores que hayan vuelto a repetir con este número a pleno, con las mismas jugadas anteriores premiadas De nuevo, los máximos ganadores aquí puestos en banda, cliente Globs Enhorabuena, de nuevo una vez más, pues, tope de ganadores A ver, leo comentarios Federico, te quiero guapo, yo también a ustedes, clientes, nos queda a todos Últimos segundos Continuamos Cerrada, mesita, nueva más, suerte y ánimo para todos ustedes Play 88, 16, he avisado de nada Vamos a ver, clientes Númeritos de fuego, seis, treinta y uno y treinta y cinco Vuelvo a repetir ese numerito, seis, y vamos a ver, clientes, si ahora se consigue premiar Tente bonito, dale, Fede, venga, a ver si hay suerte, clientes Ay, se premia la tercera docena, clientes con el número 29 Nuevo suerte, cliente Los Caridad Nos colocamos ahora con el número 29 de vecinos de premiado Disculpen, clientes, negro y paripasa de la tercera docena y segunda, clubna Felicito a todos los acertantes Mesita abierta y máximos ganadores aquí puestos en banda Pero bueno, cliente Clubs, enhorabuena, bien le están mirando estos numeritos de vecinos Enhorabuena por usted, clientes Ahí, tres veces seguidas en ese top 1 Como tiene que ser Últimos seis segunditos, clientes, para que puedan realizar sus apuestas Primera, clientes A por más numeritos de fuego A por ser Cerrada, mesita, nueva más, suerte y ánimo para todos ustedes, clientes Vamos a ver esos numeritos de fuego que aparecerán a continuación Otro Five Lash por aquí Con los números de fuego Uno, dos, tres, cuatro, siete, once, doce, catorce Treinta y dos Y treinta y seis clientes Muchísima suerte para todos ustedes Vamos a ver si nos conseguimos hacer con alguno de estos diez numeritos que nos aparecieron Premiando el número veinticuatro en tercio Hay una lástima, clientes Pues del catorce, saltaba directamente al treinta y dos Y no optaba el veinticuatro Clientes prácticamente a la segunda docena inexistente Que optaba para el numeritos de fuego Enhorabuena, pues Se prende el veinticuatro, negro, paripasa, otra, segunda docena Y el espectáculo, una sección del tercio por segunda vez en estos últimos ocho lanzamientos Pero no hay manera consecutiva Máximos ganadores, ahí lo veía puesto en pantalla Lástima, cliente Adri No hubo suerte ahora con el veinticuatro Pero bueno, a seguir buscando más suerte, clientes A ver si la encontramos prontito Vamos, que no, vamos Y vamos, que lo premiamos, vamos Cerramos un mesito al cliente de nuevo Suerte y ánimo para todos ustedes Venga, veamos a ver numeritos de fuego a continuación Optarán los numeritos tres, quince, veintinueve Los tres numeritos clientes de la sección de veinticuatro del cero Veamos a ver si aparecen algunos de estos tres El tres pide el cliente dupe En esta ocasión cliente se premia la sección del tercio En esta ocasión con el número 36 y el más alto de todos los numeritos Rojo por y pasa de la tercera docena y tercera columna La sección del tercio del cero Enhorabuena a los acertantes que han premiado este numerito de la lista de los números más fríos Mesita abierta para que puedan realizar sus apuestas Y una vez más, los máximos ganadores aquí puestos en mantener el cliente Borja ha optado a la cabeza con el set de ganancias Muy buenas, player 56 Clienter humilde, hola también a usted Y como no, también dar la bienvenida y muy buenas noches A todos los jugadores que se van a su punto poquito a poco Bienvenidos Muy buenas noches, continuamos Esperamos necesitar nada más Suerte y ánimo para todos ustedes, clientes Vamos a ver estos numeritos de fuego En esta ocasión clientes optará únicamente el numerito quince de vecinos Vamos a ver si se consigue premiar ahora con este lanzamiento Bastante lejos clientes, se queda el quince Seguimos clientes en esta ocasión premiando el número 33 El gemelo mayor del paño, negro y parpasa del atractivo Zenita, tercera columna Enhorabuena, pagos acertantes Mesita abierta para que puedan realizar sus apuestas Será broma, quedo Y máximos ganadores de que hay puestos en pantalla Menos mal, cliente Adri, no me desasustos A ver Player 54, virgen Hay que decir con virgen, cliente Últimos segunditos Continuamos Continuamos Trámonos y trámonos más, suerte y ánimo para todos ustedes Siempre el último número, ¿no? ¿Cómo que el último número? Player 35, no entiendo Númeritos de fuego Tres, nueve y veinticuatro Muchísima suerte para todos ustedes Cliente Viva Fire Solo cae tercera docena Bueno, cliente pues está en tendencia a esa tercera docena Aprovechen Pero en esta ocasión no se premia esa tercera docena Vamos con la segunda Premiando en esta ocasión Este numerito catorce El numerito del amor Rojo parifalta de la segunda docena y segunda columna La sección de huerfanitos Se me va a poner a todos los jugadores que han premiado con esa figura De cinco finales al cuatro Números para la sección de huerfanitos Segunda docena color rojo Mesita abierta y máximos ganadores de que hay puestos en pantalla El 35, 98 ¿Cómo puede estar tan trucado? Por Dios Cliente, aquí no hay ni trampa ni cartón Únicamente se lanza la bolita Y donde caiga la bolita pues cae Esto es puro azar Nada más y nada menos Si no está teniendo suerte usted con los numeritos que se ha premiado Pues puede utilizar otra estrategia O apostar por otros números Mesa traga nada más Suerte y ánimo Cliente Torrón Cuantísimo tiempo sin perderle El 0, churra Venga, a ver si se sube con ese rey del paño 1,29 Clientes como numeritos de fuego Suerte y ánimo Primera Ya toca Venga, a ver si hay suerte con la primera Pero desconozco si primera docena o primera columna Cliente de los calidad Se premia La primera docena No sé cómo le vendrá De bien cliente de los calidad Continuamos con este numerito 10 centavio Enhorabuena a los acertantes Que han premiado con este numerito Negro parifalta De la primera docena Y primera columna Felicito a todos los acertantes Felicito a viernes Y máximos ganadores Y puestos en montaña El cliente Los hicieron a la cabeza Con este topo de ganancias Player 0, 46 ¿Cómo puedo abrir el chat? Lo acabo de hacer cliente Acabo de ir por el chat Últimos segunditos Para que puedan realizarse las apuestas Y continuamos cliente Vamos que nos vamos Trauma visita no va más Suerte y ánimo para todos ustedes Último lanzamiento cliente Se va a efectuar ahora Inmediatamente Estas labores de limpieza y desinfección Nos colocamos con el número 1 Líder de huérfanos Veamos a ver si se consigue premiar ahora Nada Player 0, 40 Si no pasa nada Aunque no sé por qué se disculpa Pero bueno Ay, lástima que nada ha caído con el 1 Cliente Espero se premiará de manera manual Este numerito 10 Repetió de manera consecutiva Negro para y falta de la primera opción Y primera columna Enhorabuena Dos jugadores que han vuelto a repetir Con el extremista pleno Con las mismas jugadas entre ellas premiadas Pues ahí lo ven clientes Se van a efectuar Ahora mismo Esas labores de limpieza y desinfección Ahora viene Nuestro magnífico jefe de mesa Aquí lo vemos clientes Sí, sí, sí Viene retirando la bolita Y clientes Pues va a efectuar Como siempre Esas labores de limpieza y desinfección Limpiando tanto el anillo exterior Como el interior Para evitar pues Que rebote la bolita mal Por si hay posibles quejas Ese cilindro Para que se quite la grasita De los dedos Lientes Ahí bien Limpiando todo Y abrigantando por último El mástil Y procederá nuevamente A colocar Una bolita nueva En el último número premiado Que fue en el 10 De la sección del tercio Así de rápido Así de simple Así lo hizo Cientes todo Mi grandísimo jefe de mesa Más guapo imposible Les pedimos con un fuerte aplauso clientes Anda, mira que sonrisa más bonita Y le despedimos clientes Gracias Gracias Con esto no me hizo 10 en tercio Cliente, mesita abierta Para que puedan realizar sus apuestas Y comenzamos clientes Otra vez más Después de efectuar Si me gusta cliente Irene Vamos Esos aplausos Pero vamos con todo clientes Últimos segunditos Para que puedan realizar sus apuestas Y continuamos Será una mesita nueva más Suerte y ánimo Para todos ustedes Ya vamos a ver Que no me hizo 6 premiar ahora Clientes No me hizo 6 de fuego Aparecerán a continuación Los números 14, 24 y 33 Muchísima suerte y ánimo Para todos ustedes Cliente de pollo ¿Qué funciones tiene el jefe de mesa? Pues a ver Realizar los horarios Colocarnos en las mesas correspondientes A ver ¿En qué más? Tienen mil tareas en verdad Los jefes de mesa Ocuparse de los Shorkers que montamos aquí Tanto de los jugadores Compulsivos Los malos comentarios Actúa también como moderador Etc Etc Tiene una larga lista de funciones El cliente de pollo Premiamos clientes Este número 3 M1 Rojo impar falta De la primera Lo tiene y tercero Una máximos grado De ese puesto Pero bueno Cliente de club Si player 88 Pero que buenas ganancias Si señor Si señor Rear 39 ¿Conoces a Ancerto? Me da a mí Que va a hacer un chiste vulgar Pero venga Me apetece Estoy animado Cuénteme ¿Quién es Ancerto? Me he sacado a la nueva Más suerte y ánimo No lo conozco Pero ¿Quién es? Player 39 Númeritos de fuego Clientes 7, 24 y 27 Muchísima suerte Para todos ustedes Un colega mío De Azkaban Ah amigo Pensaba que iba a hacer Un chiste malo Vale, vale Vamos a ver Si hay suerte clientes Con alguno de estos Númeritos de fuego Lástima clientes Que nos ha caído Con el 25 Que en octava En este lanzamiento Para fuego Vamos a poner En este número 25 Rojín Parpasa De la tercera Ocena Primera columna Enhorabuena A todos los jugadores Que han producido Con la jugada de final A 5, 2, 1 Para el sección De vecinos de tercera Ocena El color rojo Mesita abierta Y de nuevo Máximos ganadores Aquí puestos En parte A ver Si yo leo en los comentarios Si leo en el juego Soy buen tío Ya tu chabelita Ah Pues encantado Player 39, 74 Gente Hotax 222 Pedía al rey del paño No pudo ser cliente Pero vamos a estar Nada más Suerte y ánimo Para todos ustedes Está aquí el boli Qué boli El 44 Player 56 Yo te conozco hermano A mí de qué Player 56 025 Como el número Y todos los jugadores Suerte y ánimo Para todos ustedes Lientes Vamos a ver ahora Dónde cae la bolita Ojalá Se detúe cliente Con ese rey del paño Liente Ojalá Hola Muy buenas Pero ojalá Que no Ojalá su deseo No se cumpla No hombre Como alguien puede desear Eso No premiamos Lientes Por desgracia Ese rey del paño Vamos a premiar En esta ocasión Ese gran líder De huérfano No ha premiado Con ese rey del paño Vamos a premiar Este número 1 Roja imperifalta La primera ocasión Y primera columna Enhorabuena Para los acertantes Máximos ganadores Aquí puestos en pantalla Mesita abierta Cliente Los quiero para mí todo No cliente No soy pancho Lo siento mucho Soy madrileño Español Ojalá Haber nacido en Latinoamérica Porque solamente tiene 10 países preciosos Buenos paisajes Buena gente Mesita cerrada no más Y gente seguramente Mucho más educada De lo que está usted Cliente Lo quiero para mí todo Hombre 33 y 36 Como un número de todos Suerte que no es Para todos ustedes Viva Latam Claro que sí Cliente lo humilde Viva Latam Viva Colombia Viva Perú Viva México Viva Chile Viva Ecuador Viva todo México Viva todo Clientes Viva todo Viva toda Latinoamérica Hombre por favor Ay Dios mío Claro que sí Lo quiero para mí todo Ay de verdad Es que de verdad De verdad Continuamos con el 19 Vecinos Cliente Rojo Imparpasa La segunda 12 Primera Club Enhorabuena Para todos los acertantes Máximos Es que no haces aquí puestos En pantalla Sita abierta Viva 39 Soy más español que ese Que quien cliente No entiendo Viva Nicaragua Viva también Nicaragua Hombre claro que sí Por favor Clientes Que estamos ya en el pleno siglo XXI Por favor Vamos a espalhar un poquito Mesa cerrada nada más Suerte que hay algo para todos ustedes Hombre por favor Estas cosas ya quedaron de antigüedad Vamos a evolucionar un poquito 2 y 32 como número de todos Suerte que animo Yo quiero a todos Les quiero a todos ustedes Clientes Y en especial Más a los de Latinoamérica Buena gente Retramitimos desde un casino de Madrid España Cliente el humilde Lástima que no haya caído con el 2 Clientes Se queda bien cerquita la bolita Premiando en esta ocasión El número 17 En huérfanos Negro imparfata De la segunda docena Y segunda columna Felicito a todos los jugadores Que han conseguido premiar Con la jugadita 7-9 Finales al 7 Números impares Selección de huérfan Y toda segunda docena Con el negro Mesita abierta Y de nuevo Máximos gracias Aquí puestos en verdad Cliente Clubs La única buena es de este 17 Me logro por usted Su señor A ver Lea comentarios El 30 lo tenéis Lo tenéis bloqueado Yo lo sé Para nada Cliente 38 Aquí no hay nada bloqueado ¿Sabes lo que habéis bloqueado Clientes? Su sonrisa Es lo único que no puedo ver aquí Mesita cerrar nada más Suerte que animo para todos ustedes La verdad es una pena Vamos a ver Númeritos de poco Clientes En esta ocasión Otra de los números 21, 24 y 33 Muchísima suerte para todos ustedes Ah o sea Dicen eso Cliente Bessy La culpa la tenemos nosotros Por hacer Participar a esos A esas personas Bueno cliente A ver es que me educaron Para el respeto Para responder Todos los mensajes Aquí en el chat Que es una de mis funciones Cliente Es una de mis funciones De lo poco que tengo que hacer aquí Es responder Todos los mensajitos Aquí en el chat Algo que tengo que hacer Cliente Como no lo voy a hacer Tenemos el 28 vecinos Negro paripaso De la tercera o trena Primera columna Máximos ganadores Que puestos en pantalla Aquí cliente Bessy Da igual Sean faltas de respeto O no Yo tengo que responder Si o si Todos los comentarios Que pongan aquí en el chat Si son faltas de respeto Yo responderé Educadamente Por suerte Con el respeto Que le falta A ese tipo de personas Me ha traído nada más Suerte Pero por desgracia Eso es obligación Cliente Bessy Nos habré Yo un poquito mejor Que trabajo aquí 10 y 20 Como no me he tocado Suerte cari Pero bueno Al final lo que quieren Es protagonismo No me preocupa No me importa Clientes Yo me centro En los demás jugadores A ver si consiguen Premiar con lo máximo posible Mientras tanto A seguir premiando Clientes Vamos con el 7 En vecinos Rojo imparfata En la primera docena Y primera columna Enhorabuena a todos los jugadores Que han premiado con la jugadita 7-9 Finales al 7 No me separa En la sección de vecinos Primera docena Colo rojo Mesita abierta Clientes Para que puedan realizar sus apuestas Y de nuevo Los máximos ganadores Así que es verdad Que ya clientes 15 lanzamientos Sin foguito Pero vamos a ver Yo te lo quiero por ahora Mi todo Deja de robar Gracias No estoy robando A nada O sea A nadie Y nada Cliente De nada Continuamos Tramos mesita No va más Suerte que ánimo Para todos ustedes Damos un número Del 27 Al 36 A ver si tienes suerte 97 Números de fuego 9-21 Mucha suerte Que ánimo Para todos ustedes Venga A ver si el suerte Coro un fall Clientes Se premia la bolita En tercio Clientes Sección que estaban Veniendo por ahí Antes Vamos a premiar A este número 23 Grandor Sal De Michael Jordan Rojo y parpasa De la segunda Ocenis Segunda columna Felicitos A todos los jugadores Que han premiado Con esa figura De 5 finales Al 3 Números en par De la sección Del tercer El cintro Oceno color rojo Mesita abierta Y máximos Ganaderes Aquí puestos En pantalla Player 46 81 A la cabeza Con este topo de ganancias Y continuamos Player 38 Jaja El 30 Sin salir Desde hace dos años Que guay Miente No sean así De verdad El 30 Así que ha salido Lo único que en este turnito A lo mejor No está saliendo Tanto Pero bueno A ver si se consigue premiar Mesita cerra nada más Suerte y ánimo Clientes los primos locos Ignora los comentarios negativos Que no te aportan nada Y treame el 19 Jaja Hay como cura el 19 No 28 y 31 Como el número de este juego Suerte y ánimo Ay Dios mío Dios mío Ay soy suerte Gracias por la gente De bien cliente Gracias por esos buenos comentarios Por parte de los buenos Clientes que tenemos por aquí Continuamos Con este número 25 El vecino se ha premiado Rojo y Parpasa En la tercera Ocena y primera columna Enhorabuena A los jugadores Que han premiado Con esta ocasión Con la jugada de final Es al 5 Números impares En la sección De vecino